Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Assassin's Creed Mirage. Aquí estamos con Masin, en pleno equilibrio en esta cuerda, porque tenemos aquí una puerta en la que aparentemente tenemos una opción de que nos ayuden. Pero antes de meter las manos en harina, dejarme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y allí al fondo, allí, ¿veis? Tenemos también una entrada secreta a 80 metros. Entonces yo creo que podemos guiar la parda con estos y luego ir por aquella parte para tratar de instruir todo lo que podamos a los guardias. Entonces vamos a hablar con él, supongo que tendremos que ofrecerle... Tú, oculto, ¿crees que puedes ayudarnos a atravesar las puertas? Están atrancadas por dentro. Os veo preparados para la lucha, hermanos. Veré qué puedo hacer. Abre la puerta del Jardí para que entre lo rebeldes. Vale, pues entonces ahora sí que lo tengo claro, tenemos que ir por aquí. y tratar de abrir esa puerta sin llamar la atención. Entonces vamos a ir. Poco a poco. Palacio de la cúpula verde. Debo ser sigiloso y darme prisa. Kabiha estará alerta. Kabiha estará alerta. Ahí hay unos cuantos. Ven acá, anda. ¿Qué está pasando? Ven aquí, ven aquí. Verás lo que te va a pasar. ¡Espera! 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 Ahí viene uno. ¿Qué? ¡Qué bueno! La puerta está bloqueada. La puerta está bloqueada. Caos, ponte de mi lado y camufla mis movimientos. Ahí van. Venga, chavales. A por ellos. Estos. ¿Y estos qué? Eh... ¿Qué está pasando? El instinto. Sigamos... ¡Olimpiado! ¿Podré subir por aquí? Bien. Bien. Arriba, arriba, arriba. ¿Está bloqueada? ¡Más主as! ¡Más主as! ¡Ah! もう... ¡Más主as! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir escondiendo a todos estos. ¡Suscríbete! 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 ¡Fallicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenísimo. Voy a intentar... Voy a subir por aquí. A ver qué pasa. ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! 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 No has estado 100 metros más ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por aquí puedo entrar. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora voy a buscar a Kamiha y a salvar a Lamut. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh! ¡Oh, qué tal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es una gran parte! ¡Y eso es una gran parte! ¡Oh, ya es! ¡No lo sé! La biblioteca, seguro que Kavija está dentro. A ti, con gusto, pero busco a tu señora. Hagas lo que hagas, jamás la encontrarás. No tengo nada más que decirte. Tiene que haber una sala más allá de esta. Pero, ¿cómo llego allí? Busca la sala oculta de Kavira. Kavija. A ver... A ver, quítate de aquí. ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como la cobra, pero húndete en mi seno. Vuela como la paloma, pero pósate en mi lecho. Donde tú vayas yo iré, donde tú sueñes estará mi sueño. Hay muchos volúmenes de Arib. Kavija admira su obra. Tomos de color azul, negro, blanco y amarillo. Vale, vamos a mirar aquí arriba. Color del libro. ¿Qué libro escogería Kavija para marcar el camino? Tenía el libro de Arib en su despacho. Colocar el libro negro. Tal vez haya alguna pista en sus poemas. Simetría del cielo, océano, desierto, cobra, paloma. Simetría del cielo, entonces azul. Cobra, paloma. Recitar el poema. ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como la cobra, pero húndete en mi seno. Vuela como la paloma, pero pósate en mi lecho. A ver. Voy a poner el amarillo. El blanco. No son cuatro, ¿no? Hay algo que se me escapa. A ver. ¿Cómo era lo que recitaba Arib? Ruge como el océano y ablandaré tu tormenta. Arde como el desierto y me bañaré en tu calor. Muerde como la cobra, pero húndete en mi seno. Vuela como la paloma, pero pósate en mi lecho. Eh, voy a cogerlos. A ver, cogemos. A ver, el primero es el libro azul. El segundo puede ser el negro, que es la tormenta. El tercero puede ser el desierto, que puede ser el amarillo. Y el cuarto, la paloma blanca. El océano es azul, el desierto es dorado. El océano es azul, el desierto es dorado. El otro. Entonces, estas están mal. Aquí el negro. Y aquí el blanco. Y aquí el blanco. Y aquí el blanco. Ok. Ahí va. El amarillo. ¿Qué pasa? ¿No? Aquí el blanco. Vamos a ver si aquí me deja el negro. Ahí está. ¿Alguien se ha esforzado mucho en ocultar este lugar? ¿Qué pasa? Si la respuesta es sí, ven a buscarnos entre los libros. Busquemos un pastor para este rabaño extraviado, un firme referente del orden y la luz. ¿Aquí hay? ¿Aquí dónde vamos? ¿Aquí vamos aquí? ¿Dónde está esto? ¿Aquí fuera? ¿Aquí no se puede salir a ningún lado? No. No. Vale, pues nada. Esto no sé dónde vamos por aquí. A una terraza. Saqueamos el sofrecito. Bueno. Bien. Y seguimos. A ver. A ver. Vale. Parece que tenemos que irnos por aquí. Pero lo que vamos a hacer es grabar. Si nos deja, claro. Porque no sé si me va a dejar. Así a guardar. Vale. Entonces, vamos a guardar. Y vamos a ponernos aquí en disposición de entrar en la guardia de cada vía. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es dejarlo por ahí aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida. Hoy la bienvenida, que os dé las gracias por haberos pasado y sobre todo por haber reservado un ratito de vuestro tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, nos vamos, pero no sin antes desearos o dejaros una recomendación que esperamos acatéis al pie de la letra. Así que, por favor, cuidaos muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos.